La comunidad de Chajay, ubicada en San Luis Anáhuac, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México, los habitantes viven sin un servicio estable de energía eléctrica. Esta carencia afecta sus actividades cotidianas, desde la comunicación, la seguridad en sus hogares, hasta el desarrollo de los niños en la escuela. Estamos solicitando lo que es la electrificación de la luz, ya que para mí la luz es importante, ya sea para, pues más que nada para mis hijos de escuela que necesitan conectar, ocupar una computadora para sus trabajos, un celular, incluso para hacer la comida, ocupar una licuadora, y prácticamente pues nosotros en mi hogar, pues no, no tengo lo que es el servicio de la luz. Ante esta necesidad, la comunidad de Chajay ha decidido organizarse y tomar acción. Iniciado, gestiones con la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con el movimiento antrochista, para conseguir una solución a largo plazo que les garantice este servicio fundamental. Tenemos aquí la necesidad del servicio de la electrificación. El servicio de la luz se ocupa de muchas maneras, para trabajos del campo, como es poder echar una máquina para picar el zacate. Ya necesitamos detractores, necesitamos la luz, por eso necesitamos la luz para este tipo de herramientas. El problema que tenemos con el suministro de la energía eléctrica, los que tienen la posibilidad de tenerlo, pues no es un servicio eficiente, es un servicio ineficiente, que no tiene la misma resistencia cuando uno conecta, no sé, un refrigerador, una licuadora, y ahora pues la luz agarra se está yendo y se queman los aparatos. En la comunidad existen algunos postes de cableado eléctrico que proporcionan el servicio en promedio a 200 casas. Sin embargo, en promedio 60 familias, las más alejadas del núcleo poblacional, no tienen acceso a ella. Además de que por los constantes vientos, siempre se presentan apagones que provocan que los hogares que sí cuentan con el servicio se queden varios días sin corriente eléctrica. Shahai sigue luchando por una necesidad básica, la electricidad, que les permita mejorar su calidad de vida y garantizar un desarrollo pleno. La comunidad se mantiene firme esperando que sus esfuerzos sean escuchados y que pronto puedan encender las luces de un mejor futuro. Yo soy Israel Xochipa Alcántara para Canal 6.